Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy vamos a hablar del juego de Demon Slayer, Kimetsu no Uyaiba, las crónicas de Hinokami. En este video te voy a responder la pregunta, ¿vale la pena gastar tanto en este juego? Antes de empezar, cabe destacar que lo voy a hacer corta y al pie basándome en mi opinión. Así que mirate el video completo, simplemente te voy a decir lo que yo considero que es importante. Lo que a mí me gustaría que me hubiesen dicho antes de comprar este juego. Y si sos nuevo en el canal, no olvides suscribirte y activar la campanita, que estamos muy cerca de los 3000 suscriptores, tenemos que llegar antes de que termine este mes. También tenés la opción de volverte miembro del canal y así apoyarme económicamente a que sigas subiendo videos y streameando todos los días en Twitch. O si no, también tengo links de donaciones que los tenés en la descripción, cualquier aporte te lo agradezco un montón. Para empezar, los gráficos de este juego son hermosos, ya lo están viendo. Este video está grabado en 1080 a 60 FPS, la máxima calidad que se me permite. Este juego fue desarrollado por la empresa CyberConnect, la misma que desarrolló los juegos de Naruto Storm y Dragon Ball Z Kakarot. Por lo que gráficamente es una joyita. En cuanto a jugabilidad, es similar a la de los juegos de Naruto Storm. Por supuesto, tiene controles distintos, tiene combos distintos, pero es bastante similar, la verdad. Cambian un poco un par de cositas, pero es muy, muy fácil de aprender. Ahora vamos con su plato fuerte. El modo historia, literalmente es como jugar el anime. El modo historia de este juego abarca desde el principio del anime hasta el final del arco de Mugen Train, o sea, el arco que se está metiendo actualmente todos los domingos. El cual está partido en 8 capítulos, y además que el modo historia no es simplemente tocas algo, entras en la misión, peleas y listo. No. El juego historia es cinemática, después estás como en un mundo semi abierto, porque realmente es un mundo bastante cerrado, pero es grande, la verdad, está bastante bien. Y por supuesto, este juego, al ser desarrollado por la misma empresa que los juegos de Naruto Storm, conserva varias mecánicas, como las batallas con voces, las cinemáticas en las cuales vos podés interactuar, donde tenés que tocar un botón rápidamente, personalmente me pasé el modo historia en aproximadamente 6 horas 40, 7 horas, pero la verdad tenés horas infinitas. Como dije antes, es prácticamente jugar el anime. Por cierto, en el juego, en ciertas batallas importantes, por ejemplo la pelea contra Rui, podemos escuchar la misma música, la misma canción que escuchamos en el anime, cosa que literalmente mejora el modo historia mil veces más. Es muy muy bueno, nunca vi que haya pasado esto en un juego de anime. Simplemente una maldita obra de arte. Además del modo historia, tenemos el modo batalla, donde podemos jugar partidas online, los servidores van bastante bien, a veces hay un poco de lag, pero por lo general todo bien. También tenemos el modo de partida local, para jugar con alguien desde la misma casa, digamos, o para jugar contra el CPU. En cuanto a los personajes que podemos jugar en este juego, tenemos a los protagonistas, tenemos a los pilares que aparecieron hasta ahora, pero actualmente de los 18 personajes que tenemos disponibles, 16 son cazadores de demonios, y dos son demonios, los cuales son distintas versiones de Nezuko. Si me preguntan qué personajes recomiendo, Rengoku el 1. O sea, está rotísimo. Rengoku, Giyu, Shinobu... Y eso no es todo, porque además de este DLC gratuito, que supuestamente vamos a tener a fin de mes o a principios de noviembre, hay otros dos DLCs, los cuales van a traer dos personajes jugables cada uno, que ya están confirmados. La fecha no la sabemos, pero tenemos hasta ahora tres DLCs. Entonces, ¿vale la pena Demon Slayer, las crónicas de Hinokami? Vale totalmente la pena, pero para... Te pregunto una cosa antes. ¿Te gusta Demon Slayer? ¿Te gustan los juegos de pelea como Naruto Storm 4? O bueno, mejor dicho, similares a Naruto Storm 4. Si es así, compraste el juego, por supuesto, si tenés la plata, hay que decir que está bastante caro, pero personalmente yo creo que lo vale. Gracias por llegar a la parte final de este video. Si te gustó, si te sirvió, pegale una buena me gusteada y suscríbete al canal. Y nos vemos mañana con más. Adiós. Adiós.